La voz de hoy, de Los Iracundos en sí, hay todo un ida y vuelta con Los Iracundos, el show de Iracundos, Jorge Gato en sí. Lo presentamos como el show de Iracundos de Jorge Gato. Jorge Gato, quien es la voz heredera de la mítica agrupación uruguaya que supo tener allí por los años 60, 70, a Edgardo Franco como voz principal. Jorge Gato tomó las riendas de las voces de Los Iracundos y se hizo presente. Allí vemos parte de lo que fue la fiesta que contó además con el show de la agrupación Los Colombianos. Allí vemos el impecable servicio de buffet del Club Oca. Allí vemos a la gente bailando. Nuevamente, gran concurrencia de público de toda la región. Muy bien, allí el baile, la buena onda, la buena energía. En una pista que, me comentaban algunos de los presentes, tuvieron que habilitar otro sector para el baile. Allí está La Morocha. En Baigorria, que me cuentan que se bailó todo con ese atuendo color rojo que se notaba, por supuesto, desde cualquier punto allí de la sala mayor de Boca de Cerodino. Bueno, le mandamos un cariño a La Morocha. Bueno, y allí un montón de, por supuesto, vecinos, amigos, conocidos, familiares de Baigorria, Rosario, Bermúdez, Beltrán, San Lorenzo, Puerto, Ricardón y Barlucea, Timbues, Cerodino, Clarke, bueno, sin dudas también toda la zona aledaña a Cerodino. Bueno, y concurrencia de todas las edades, público de todas las edades, vamos a escuchar la palabra de Jorge Gato de esta manera. Estamos aquí en Cerodino con la voz de Jorge Gato y sus iracundos y estamos acá, vamos a charlar un poquito con él para ver, bueno, y él contará un poquito qué se siente en esta ciudad, aquí en Cerodino, precisamente. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, un saludo grande para toda la gente de Cerodino y nuevamente por acá visitando la ciudad y visitando a la gente que siempre nos apoya, siempre nos acompaña una vez más para cantar y hacer el show de iracundos como ya siempre lo venimos haciendo desde hace muchos años, desde el año 88, así que hace bastante tiempo que venimos con los éxitos de Eduardo y esta es una oportunidad más para la familia de Aquil, compartir música y viejos recuerdos también, viejas canciones. Por supuesto, vos sabrás que la gente está expectante esperando tu show y por supuesto, bueno, me gustaría que me digas cómo te sentís en este momento de presentarte aquí, ya te está esperando el público y ya en minutos más vamos a ir al show directamente. Sí, bueno, creo que está casi todo listo, los muchachos están conectando los instrumentos y estamos a pocos minutos de subir al escenario y bien tranquilo porque sabemos que estamos en casa, que sabemos que la gente canta con nosotros, que comparte esta fiesta que aparte de la fiesta local es fiesta de música, de recuerdo, o sea, sumamente tranquilo y confiado que el público va a estar contento con nosotros y nosotros con ellos, o sea, es una cosa que es una comunión entre público y músico. Seguramente va a ser una velada muy linda, bueno, te comento que estamos acá por medio del Canal 2, aire para la región y estamos acá con nuestro amigo Edgardo Bañera, con Quique Casal y quien te... estoy trabajando hoy de notero, Jorge Barrios, este... Tocayo. Bueno, por supuesto, tocayo. Bueno, yo también, por supuesto, con muchas ganas estoy esperando tu show y ya nos vamos a ir despidiendo porque creo que nos están llamando para el show. Sí. Así que muy contento de recibirte y con tu iracundo y bueno, y vamos a ir a trabajar entonces. Sí, sí, sí. Sí, sí, tenemos unas cuantas canciones que compartir con el público y, o sea, más que compartir canciones, compartir momentos que son muy especiales porque son temas, éxitos de toda una vida y que la gente lo conoce. Así que vamos a vivir una linda fiesta y, bueno, muchísimas gracias al Canal 2 y, bueno, a toda la gente de Serodino, totalmente. Por supuesto, todos estamos esperando tu show y ya nos estamos despidiendo y, por supuesto, que yo también estoy muy contento de compartir con ustedes y escuchar la música de ustedes que ya hace año y año que viene trascendiendo y siempre con la misma fuerza. Sí. Muchas felicidades, te deseo en esta noche por aquí, por Serodino, y nos reencontraremos en cualquier momentito y ya nos vamos para el escenario entonces. Claro que sí. Un abrazo grande para todos. Gracias, buenas noches. Un abrazo por favor por la mentiría. A esa la fiesta de la única línea. Con la presencia de Jorge y de Junto Horacio. Para todos ustedes, la leyenda y la funda continúa. Para ustedes, el doble internacional de Jorge y la Junto Horacio. ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Traicionero corazón Hoy tenemos que hablar Traicionero corazón 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 Gracias.